Fui encontrado por mi Cristo en el error, llena mi vida cansada de pecar. Fue la miseria, el dolor y la tristeza lo que tenía agobiado a mi vivir. Más una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos, fue su voz bendita salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor, lo que hiciste por mí, mi pecador? Solo que un llanto y canto he de expresarte, tu amor sublime que le diste a mi vivir. Más una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos, fue su voz bendita salvador. Fue su voz bendita salvador y salvador. Para mí.